Chilenas y chilenos, muy buenas noches. Mañana enviaré al Congreso el proyecto de ley de presupuesto de la Nación del año 2025 y quiero informarles a ustedes cómo este va a contribuir a mejorar concretamente su vida y la de sus familias. Se trata de un presupuesto hecho para cumplir con Chile. Nuestro esfuerzo en estos dos años y medio han estado puestos en fortalecer la seguridad, hacer crecer al país y mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas. Pienso, por ejemplo, en la inauguración de la Quinta Comisaría de Quirigüe y toda la nueva infraestructura de las policías. En los proyectos de hidrógeno verde que se están gestando en Magallanes y Antofagasta. O también en las mujeres cuidadoras de Arica, que reciben atención y apoyo en el primer centro comunitario de cuidados del país. O en los jóvenes del Liceo Jorge Telier en Lautaro, que ahora tienen infraestructura de primer nivel para educarse. Pienso igualmente en la llegada de los buses eléctricos al Gran Valparaíso, Arrancagua o Antofagasta, y sus beneficios para estudiantes y trabajadores. Así, desde todos los rincones, Chile avanza. Hoy tenemos una economía mejor que la que recibimos. Hemos contribuido a bajar la inflación que tanto de año le hace a las familias chilenas. Creamos medio millón de empleos y apoyamos a las pymes y ordenamos además las cuentas fiscales. Este trabajo ha dado sus frutos. Para el 2025 proyectamos un crecimiento de 2,6%, pese a diagnósticos agoreros que nos decían que solo creceríamos al 1,5. Y seguiremos en esa senda, recuperando el empuje y dinamismo que nuestro país merece y puede alcanzar. Al mismo tiempo, hemos avanzado en políticas de justicia social, como la jornada laboral de 40 horas, el alza del sueldo mínimo a 500.000 pesos, la salud pública gratuita con el copago cero, la ley CARIN contra el acoso y la violencia en el trabajo, o la ley TEA para la inclusión de tantos niños y niñas con espectro autista, la ley Papito Corazón para asegurar el pago de las pensiones de alimento por parte de padres irresponsables y el rollo de la gran minería, entre tantas otras. Hemos conseguido todo esto no solo como gobierno, sino con la contribución de todas las familias chilenas que día a día trabajan y se esfuerzan para salir adelante. En continuidad con estos logros, hoy presentamos el tercer presupuesto de nuestra Administración. En 2025 cumpliremos diversos compromisos y lo haremos en parte gracias a los recursos recién aprobados de la Ley de Cumplimiento Tributaria, que logramos mediante un amplio acuerdo en el Congreso por el cual agradezco a todas las fuerzas políticas que concurrieron a él. Este proyecto pondrá freno a la ilusión y la evasión de quienes mediante delitos o triquiñuelas evadían el cumplimiento de la ley. Con ello, contaremos con 1.200 millones de dólares adicionales para el presupuesto 2025 que irán a financiar en gran parte las mejoras en seguridad pública y el aumento de la pensión garantizada universal, la PGU, de ser aprobada la reforma previsional que hoy está avanzando en el Senado. En régimen, el fisco y los futuros gobiernos dispondrán de más de 4.500 millones de dólares para financiar las necesidades del país. En su momento, fueron muchos los que dieron por muerto el proyecto de cumplimiento tributario. Pero gracias a los acuerdos, el pacto fiscal avanza y lo hace en beneficio de Chile. Y es que esto muestra que cuando trabajamos unidos, la política puede responder a las necesidades de nuestro pueblo, tal como ocurrió con el Royal Timinero o como lo muestra el avance de la reforma integral al sistema de permisos que necesitamos sacar adelante para crecer más y más rápido. Esperamos que este espíritu prevalezca en la discusión sobre la reforma de pensiones y en marzo podamos tener un nuevo sistema de pensiones con pensiones más altas ahora para los chilenos y chilenas que se lo merecen después de una vida de trabajo. El presupuesto de 2025 va a crecer en un 2,7% respecto al de este año, consolidando los avances en seguridad pública, seguridad económica y seguridad social. Y dispondremos de nuevos recursos para ir más allá. Compatriotas, sé que la primera preocupación de ustedes y la nuestra es la seguridad. Las familias saben que las frases altisonantes no detienen a los delincuentes y que entre más peleas, menos avanzamos. Que solo podemos ganar esta batalla unidos y con trabajo diario. Garantizar a ustedes su derecho a la seguridad es la primera prioridad de mi gobierno y ello se expresa en la gestión, en proyectos de ley aprobados y en trámite y en este presupuesto. Más dotación, mejores herramientas, mejores sueldos para las policías, fortalecimiento del control migratorio, más inversión en cárceles y fortalecimiento de la prevención con cultura, deporte, educación y recuperación de espacios públicos. Gracias a los presupuestos de 2023, 2024 y 2025, el gasto del país en seguridad pública habrá crecido en un 15%. Con esto, habremos revertido con creces el retroceso que hubo en los recursos para la seguridad en los años anteriores a nuestra administración. Con los recursos de la Ley de Cumplimiento Tributario, en 2025, vamos a apoyar el trabajo de las policías en varios frentes. Tendremos 1.300 carabineros adicionales en las calles, gracias a un conjunto de medidas financiadas en este presupuesto. Así también, incrementaremos la asignación de riesgo que reciben los carabineros, llegando a transformarla en un sueldo adicional al año. Y también sumaremos 243 nuevos funcionarios para la policía de investigaciones. Como señalé ante Naciones Unidas, una tarea fundamental para nuestro país es el control migratorio. Por ello, reforzaremos los pasos fronterizos que comenzamos a mejorar ya con nuevas inversiones. También repondremos más de mil vehículos policiales y financiaremos un nuevo sistema de huella balística para rastrear las armas, investigar los homicidios y desarticular las redes criminales, fortaleciendo de paso a la Fiscalía, que cumple en esto una insustituible labor. Y como indiqué en la cuenta pública, no vamos a permitir que desde las prisiones se sigan cometiendo delitos. En 2025, aumentaremos en más de 28.000 millones de pesos el presupuesto para combatir el crimen organizado dentro de las cárceles. Así, vamos a continuar con la implementación de los inhibidores de señales telefónicas en siete cárceles adicionales, como Colina 1 y 2, el Complejo Penitenciario de Arica, entre otros. Con esto cubriremos más del 47% de la población penal del país. Adicionalmente, el presupuesto del 2025 permitirá financiar la Defensoría de las Víctimas de Delito, la Ley de Inteligencia Económica y el Ministerio de Seguridad Pública, una vez que éstas sean aprobaras. Recordemos que tanto la corrupción como la delincuencia común y el crimen organizado le hacen mucho daño a nuestro país y no podemos permitirla. A través de todas estas medidas, vamos a superar en régimen la meta de incrementar la inversión en seguridad y justicia en 1.500 millones de dólares anuales respecto de 2022. Compatriotas, durante este gobierno estamos forjando una economía sostenible que crezca y genere mayor riqueza para todos y no solo para unos pocos y que permita enfrentar los retos del siglo XXI de una manera innovadora. Con el Cabinete Pro Crecimiento y Empleo, nos hemos puesto manos a la obra para fiscalizar en terreno el avance de proyectos de inversión pública y privada en cada región del país. Impulsamos, por ejemplo, la construcción del parque eólico más grande de Chile en Antofagasta, el Plan de Emergencia Habitacional en la Región Metropolitana y el Hospital de Lonquimay, entre muchos otros hospitales en los cuales hemos estado trabajando y varios de ellos ya están inaugurados. El presupuesto que vamos a enviar mañana al Congreso asegura recursos para digitalizar 240 permisos sectoriales, lo que va a permitir acelerar los procesos de inversión y racionalizarlos. Para que se hagan una idea, al iniciar el gobierno, solo 31 de ellos tenían esta modalidad. Y con alegría puedo informarles que en el primer semestre del 2024 logramos que la ejecución de la inversión pública tuviera su mejor desempeño en 15 años. En 2025 seguiremos impulsando las obras públicas, fuente de empleo y desarrollo para Chile, con avances en proyectos como el puerto exterior de San Antonio, la desaladora pública tan necesaria para la región de Coquimbo, la doble vía de la Ruta 5 en Chiloé, el eje Nueva Alameda en la capital y la pavimentación de la carretera austral. Además, avanzaremos en la implementación del Instituto Nacional del Litio y Salares. Fortaleceremos financieramente a NAMI, potenciando su capacidad de apoyo a la pequeña y mediana minería. Y también vamos a robustecer las instituciones para proteger la biodiversidad de nuestro territorio y para enfrentar las catástrofes y las emergencias. Aumentaremos, tal como lo hicimos el año pasado con los recursos de CONAF y en particular lo relativo al combate a incendios, este año en un 30% los recursos de Senapred para modernizar, por ejemplo, el sistema de alertas de evacuación SAE. Gracias al Royal Timinero, que comenzó parcialmente este 2024, el aporte del Estado a los municipios crecerá en un 137%, lo que permitirá a los municipios destinar más recursos a seguridad, salud, recuperación y cuidado de espacios públicos. En materia de seguridad social, hemos priorizado las áreas que más les preocupan a las familias, a ustedes, salud, vivienda y educación. En invierno recién pasado, ningún, escuchen bien, ningún niño o niña menor de un año falleció a causa de virus incisial. Esto no fue casualidad, fue fruto de lo que invertimos en la compra de un nuevo medicamento seguro y eficaz para prevenir el virus y que lo pusimos a disposición de las maternidades y vacunatorios de todo Chile. Ese es el impacto de la gestión de las mejoras de salud pública en las personas. Por eso, en el 2025 aumentaremos en un 42% los recursos para el programa de inmunización y como comprometir la cuenta pública, vamos a destinar más de 2.000 millones de pesos a ampliar el programa de pesquisa neonatal para poder aumentar de esta manera de 2 a 27 las patologías a detectar de forma temprana y evitar que comprometan la calidad de vida de las personas. Así, aseguraremos su acceso universal a todos los recién nacidos, sin importar dónde nazcan. Además, vamos a sumar más equipos en la atención primaria para apoyar la implementación de la ley TEA que he visto en terreno lo importante que ha sido para la inclusión. Y al finalizar el 2025 estarán funcionando 15 nuevos centros de salud mental, los COSAM, que habíamos anunciado en la cuenta pública. Si bien hemos trabajado intensamente en acortar los tiempos de las listas de espera, sé que debemos acelerar la respuesta. Con este presupuesto vamos a aumentar en un 68% los recursos de estrategia de lista de espera. Por ejemplo, expandiendo el programa de centros regionales de resolución que ha permitido aumentar en 58% las cirugías diarias allí donde se ha implementado. En 2025 financiaremos el funcionamiento en régimen de 27 de estos centros en hospitales. Aquí tenemos un gran desafío en las listas de espera, donde sé que podemos y debemos hacer más. Es también de extrema urgencia para el gobierno, pero por sobre todo para la gente que vive allegada, que ya no puede pagar arriendo, que no tiene casa, asegurar el derecho de las familias a una vivienda. Al recorrer el país he visto cómo mejora la vida de tantos compatriotas cuando pueden construir su futuro en la casa propia, en barrios más seguros. Ya llevamos más de 142.000 viviendas construidas en nuestro gobierno. El presupuesto del sector crecerá en un 11,4% y esto contribuirá a avanzar en la meta que nos pusimos con el Plan de Emergencia Habitacional, ambiciosa pero posible, de construir las 260.000 viviendas que le comprometimos a Chile. A su vez, la educación pública es fundamental para el desarrollo del país. A nivel escolar, crecerán en un 32% los recursos dirigidos a los servicios locales de educación pública y crearemos un nuevo fondo de incentivo para su buena gestión. En marzo de 2022, la beca de alimentación de educación superior era de 32.000 pesos. No había cambiado en 10 años. En 2025, tendrá una nueva alza para llegar hasta los 48.000 pesos. Lo que sea, le importa mucho a los estudiantes. Y cumplir con la promesa que hice al iniciar mi gobierno y beneficiar de esta manera a más de 680.000 estudiantes. Además, crearemos un nuevo fondo de investigación para las universidades. Porque es importante inventir en ciencia de vanguardia porque los científicos y científicas y los académicos y académicas de nuestro país se lo merecen. El sello del presupuesto del 2025 también va a estar puesto en cuidados, en cultura y en deporte. Este presupuesto le da un impulso a todos estos ámbitos para mejorar en el bienestar de nuestro pueblo en áreas que consideramos que son prioritares para construir un Chile más cohesionado. Vamos a cumplir con las miles de personas, en su enorme mayoría mujeres, que con esfuerzo cuidan a personas mayores o con discapacidad, a niños y niñas. Los recursos para el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, Chile Cuida, van a crecer casi en un 40% respecto del 2024. Así, estaremos avanzando en la meta de atender a 75.000 personas que tienen hoy dependencia severa y a sus cuidadores y cuidadoras durante tanto tiempo invisibilizado. La red local de apoyos y cuidados va a aumentar su presencia de 140 a 214 comunas y también crecerá el programa de cuidados domiciliarios del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Desde el 2025, además, los y las cuidadoras recibirán el kit Chile Cuida y accederán a atención telemática de salud mental. También estamos disponiendo de financiamiento para el funcionamiento de 70 centros comunitarios de cuidados, de los cuales ya hay 7 inaugurados. Y extenderemos el programa de 4-7 a todo el año para poder apoyar a las madres en el cuidado de sus hijas e hijos mientras están en el trabajo. Como he dicho en varias ocasiones, el Estado tiene un rezago histórico con el mundo de la cultura y las artes. Y estamos trabajando firmes en saldar esa deuda. Mi compromiso ha sido avanzar a que el 1% del presupuesto de la nación esté dedicado a las culturas en beneficio de todos los chilenos y chilenas. Por ello, este 2025 daremos un gran paso aumentando significativamente los recursos para la cultura en nuestro país. Entre las cosas que haremos va a ser financiar un pase cultural de 50 mil pesos que le va a permitir a más de 300 mil jóvenes de 18 años y personas de 65 años acceder a teatros, cines y librerías. Asimismo, vamos a aumentar los recursos para desarrollar centros culturales en comunas pequeñas. Las bibliotecas públicas volverán a abrir durante los fines de semana e incorporaremos nuevas actividades en los museos regionales y nacionales. Y tal como lo anuncié en la cuenta pública, este presupuesto va a entregar financiamiento no concursable de largo plazo a agrupaciones de trayectoria aprobada por más de 10 años como el Teatro Puerto de Coquimbo, el Festival de Cine de Valdivia o la Biblio Lancha en Chiloé. Y además, aumentaremos en más de un 40% los recursos de todos los fondos de cultura para poder acortar la brecha entre los proyectos que son elegibles y los que son efectivamente financiados. También vamos a seguir fomentando el deporte que tanto contribuye a la buena convivencia, a la salud y a recuperar los espacios públicos. Para mantener vivo ese espíritu entusiasta que vibró con los Juegos Santiago 2023, destinaremos recursos para recibir en Chile, el 2025, el Mundial de Ciclismo de Pista, el Campeonato de Básquetbol Femenino AmeriCap y el Mundial de Fútbol Sub-20. En el 2027, también los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales que servirán además para impulsar el turismo y el comercio local. Compatriotas, el presupuesto del 2025 sigue la senda abierta en estos años. Tiene el sello de nuestro gobierno, que es cumplir con Chile, cumplir con ustedes, en seguridad, en crecimiento económico y en una política más solidaria, con más justicia, con más responsabilidad fiscal, con protección social. Una nueva energía para que Chile vuelva a crecer con todos y todas. Los invito a unirnos con más fuerza en este proyecto común que se llama Chile y convoco al Congreso Nacional a aprobar este presupuesto 2025 pensando siempre en el bien superior de la patria. Unidos podemos. Podemos. Muchas gracias.